La imaginación de los usuarios en internet no tiene frontera. Ahora han publicado nuevos memes de la polémica y esperada Resurrección de Juan Gabriel y son bastante divertidos y originales. Joaquín Muñoz, ex-manager del cantante fue quien impactó con la noticia de la Resurrección de Juan Gabriel, la que supuestamente sería este 15 de diciembre pero que al parecer se ha cambiado de día. Mientras tanto en las redes sociales ya se han destatado un sinfín de memes sobre la reaparición del cantante con vida. Esta es una recopilación de los mejores y más nuevos, que seguramente te harán soltar una carcajada. No podían faltar los memes relacionados con capítulos de los Simpsons, quienes siempre, predicen los hechos más impactantes que cambian la historia del mundo. Los usuarios destacan que están ansiosos de ver al Divo de Juárez revivir como lo hizo Jesucristo, al tercer día según las escrituras. Hasta el fallecido Rick Harrison de El Precio de la Historia, también revivió en un meme, para hablar sobre el tema de Juan Gabriel. Y hay quienes aprovecharon de sus mejores éxitos para hacerle un divertido meme. ¿Cómo olvidar la canción? Así fue, en esta nota.